Hola a todos, a Santa Rita. Pues acabo de terminar de grabar. Oficialmente estoy de vacaciones. Este, contenta. Siento que el lunes me va a caer el 20 cuando no suene el despertador a las 6, 6 y cuarto. Y bueno, me irán cayendo varios veintes cuando empiece a extrañar personas que... En tu carrera, en tus conocimientos, en tus experiencias, enriquece el alma. Siempre traten de hacer lo que amo. Porque de verdad no se siente como un trabajo. O sea, dije, estoy oficialmente de vacaciones y realmente no es que mi vida vaya a cambiar rotundamente. No. En lo especial no en este momento. Pero, pues sí, se cierra un ciclo y un proyecto que próximamente va a terminar al aire. Y sí da tristeza porque cuando hay algo bueno quieres que dure para siempre. Así debería de ser. Y no es así. Bienvenidos a la vida, ¿verdad? Las cosas buenas a veces tienen que terminar en ese tiempo indicado para que se queden en el corazón. Espero nunca me pasen de relación en la mente. Pero bueno, el amor tiene que ser así. Y el amor en este proyecto fue muy grande. Fue muy grande. Renata es un personaje que me enseñó muchísimo como actriz a abordar los sentimientos desde otra posición. Me enseñó a ser mucho más positiva. Está cañón. Hay que ser más positivos en la vida. Ella padece una enfermedad que heredó y no sabe de quién. Va a descubrir muchas cosas dolorosas. Y a pesar del sufrimiento que vive, tanto emocional como físico, es una chava que siempre tiene una actitud bonita. Y por eso le pasan cosas bonitas. A pesar de... Tiene una gran misión. Y eso, como actriz, agradezco tener este tipo de personajes y estar en este tipo de proyectos en los que podemos ser espejos de tantas personas que necesitan tener una voz o un consejo o una forma de abordar un tema o un problema. Y lo pueden ver en historias como estas que siempre están como muy apegadas a la vida real, a lo que se está viviendo, que Rosy y su equipo siempre ven por hacer historias, que necesita ver la gente para tocar temas actuales. Y se agradece ser parte de algo así. No me había pasado. Siempre he vivido en historias que realmente cuentan cuentos. Y aquí contamos una vida muy real, muy típica mexicana, típica latina. Me encantó trabajar en la familia Sánchez Vidal porque conocí gente increíble, porque escuchábamos cumbia y porque bailábamos y nos reíamos tanto en escena como en el set, como en todas partes, grabábamos muchísimas escenas, hacíamos competencias de quién se cambiaba primero y el que perdía tenía que invitar los cafés. Entonces, imagínense ver correr al flaquito Ibañez, a Leti Perdigón, que la verdad es que eran los más rápidos, pero a Miguel Martínez y hacer 24 escenas en un día, terminar el día y decir, venga, hacemos las de mañana de una vez, con esa actitud siempre. Obviamente con sus ciertos estragos cuando llegamos hacia el final, así que cansados, sí, cansados. Porque fueron jornadas muy productivas en las que se requería de muchísima energía. Y así fue, así fue. Perdón que no esté leyendo sus mensajes y que me solté a hablar. Y luego me dicen cuánto les deposito por la terapia. ¡Terminó vencer el pasado! ¡Terminó, terminó! Estuvo muy bien. Estuvo increíble, se fue muy rápido. Me hubiera gustado que durara más. Pero bueno, cansada pero feliz, así es. Estoy empezando a leer sus mensajes. Así que lo que empiecen a poner, a partir de ahora los estoy leyendo en el instante. Desde Brasil, qué buena onda. Keila, suéltalo. ¿Qué suelto? ¿Qué suelto? Por ahí vi un mensaje de Gaby Rivero, no sé si todavía estás conectada. Mi querida Gaby, te quiero. Las terapeadas son las mejores, mi querida Lili. Sí, ya terminó, Keila, ya terminó. No, ya no es tan voyer, sí. Pues ya estoy en casita. Carmen, Dios mío, Carmen. Es sábado, pero ya duerme, por el amor de Dios. Mujer, duermes tarde. Querida, qué chido ver que te conectas. Cada día ver la novela con nosotros. Pues no sé, no siempre estás conectada a esta hora. Qué manera es velarte, Dios mío. Pero siempre ves la luna y me gusta que la compartas. Que si me voy de vacaciones, ¿no? Gaby, yo también te adoro, te adoro. Gracias por el video. A ver si lo comparto. De la última escena que grabé con Ferdinando. Qué lindo, qué lindo verlos a ustedes en mi último llamado. Cuando sabía que ustedes iban a estar en esta novela, me emocioné muchísimo. Así que, qué chingón. Que si me voy de vacaciones. No, no, realmente. No, no, todavía no. Este, pinche COVID. No acaba aún para ustedes, dice Laura. Efectivamente, todavía no acaba para ustedes. Ay, vencer todavía hasta noviembre. Este, la verdad, se grabaron muchos capítulos muy, muy rápido. Te disfruto mucho al aire, pero en persona eres una luz. Ay, Gaby, muchas gracias. Gaby, espero que podamos convivir más tiempo juntas porque es el colmo. Viniste a México y no saliste conmigo, no fuimos a ningún lado, no hicimos nada. Pinche COVID, otra vez. También por eso, pinche COVID, porque ¿saben qué? No podemos hacer una fiesta y celebrar el final de nuestra novela. ¡No lo podemos hacer! Pinche COVID, me da coraje. Voy a poder dormir hasta ocho horas. La verdad es que sí, siempre procuro dormir ocho horas, siempre. Laura, tú también. Qué bárbara, sí, te desvelas un montón. Son nocturnas, está bien, niñas, pero la vida es de día, es de día. Gracias. 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 Fue muy bonito. Me pude despedir de mucha gente entrañable, así que estuvo bien y espero verlos pronto. Espero que no hagan reunión para festejar el final. Es muy frustrante, la verdad es que sí. Pero ¿saben qué? Que mucha gente del equipo empieza a trabajar nuevamente en otro proyecto pronto. Entonces hay que cuidarse. No hay de otra. Creo que somos... Es demasiado, es demasiado. Muchos besos a Paraguay, Roja y Paraguay. Ah, de Nueva York, mi Mariamu. ¿Dónde está el Sebas Chupable? Lo pueden creer, Sebas sigue grabando. Seguir grabando con Erika, con Aranza, con Ana Pau, con varios personajes, así que deben de estar ahí. Les voy a escribir que hagan en vivo si hagan historias, porque nosotros qué mala onda que no compartimos tanto. Pero de pronto estamos en el set, estamos allí y no queremos estar en otro lado. Hay que estar en el presente. Entonces, esos son los momentos que hay que atesorar en nuestros recuerdos. Ahora sí podemos ir a tomarnos un café de cestad. Pues sí. ¿Dónde me encuentro ahorita? Estoy en mi hogar. Ya llegué a mi casita. Hay música. Y en un segundo más me voy a desconectar para subirle a la música. Quitarme el maquillaje. Y acostarme. Y dormirme temprano. Y ya celebraremos. Que Sebas va a terminar tarde. Así es esto. ¿Cuántos capítulos tiene la novela? 85. Sí, se fueron así. De volar. Muy rápido. Que nos vayamos para New York. No, mi María Mu. Creo que no. ¿Saben qué? Quiero ir a ver a mi familia. Quiero ir a conocer a mi sobrina. Pinche COVID. Otra vez. Sí, oigan. Me urge abrazar a mis sobrinos. Tefa. 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 Vienen muchas cosas buenas. Tefa. Tú seguramente estás en el mismo proceso. Así que espero encontrarte pronto. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Muchos besos a Argentina. El tiempo se pasó muy rápido. Amy se pasó de volada. Esta novela se pasó de volada. Demasiado rápido. ¿Por qué? ¿Saben qué? Me acostumbré a las novelas de... Pues mira, ahorita que estaba Tefa ahí conectada. Rebelde duró 900 y tantos capítulos. 900 y tantos. 900 y tantos. Y acabo de terminar 85. Wow. Sí, hasta ya me quedo así de sensorial. Lo que la vida me robó. Creo que tengo mails por ahí que es... Capítulo 286. O 200 y tantos y tantos. Es muchísimo. Así que... ¿Selina se conectó? Sí. Tefa. Sí. Este... Aman el cuadro del fondo. ¿Verdad que sí? Es una belleza. Miren. Sí. Lo compré en Oaxaca. Porque si van a Oaxaca tienen que comprar arte. Es lo máximo. Y artesanías. Obvio. A descansar. Dicen que no se vale que me vaya a descansar. ¿Cómo que no se vale? Tengo que ir a descansar, gente. Porque la verdad es que sí. Hay que ir a dormir. Recuperarse. Ay, Leti Perdigon está conectada. Querida Leti. Ay, no sé si escuchaste lo que dije al principio. Pero... Qué bonito fue trabajar contigo. Hace muchos años nos trabajábamos juntas. Fue un verdadero placer formar esta familia. Yo siento que encontré el personaje hasta que grabé con los Sánchez Vidal. Entonces... Eternamente agradecida por esta experiencia. Por las risas. Por la complicidad. Por tu generosidad. Por... Por tu paciencia. Este... Por tu energía. Qué bárbara. Por tu puntualidad. Siempre llegábamos a limpiar los camerinos. Qué padre. Qué padre la pasamos, mi Leti. Por muchos proyectos más. Muchas bendiciones para ti. Para tu familia. Este... Que disfrutes de tu tiempo libre. Y que... Este... Todo se acomode para que lo hagas perfecto. Como debe de ser. Te veo pronto. Espero. Oye. Yo siento que no... No deberíamos de despedirnos nunca. Qué horror. Pero espero verte pronto. Sí, Tefa. Ya terminé. Ya terminé, Tefa. Terminé. Uh. Los vecinos. Terminé. Terminé. Sí. Luis García. Qué chido. Te conectaste. Un besote. Que tengas un hermoso camino a donde quiera que vayas. Muy pronto estoy segura. Vas a agarrar trabajo en un siguiente proyecto. Bueno, también deseo que descanses. ¿Verdad? Que disfrutes de tu hogar y te recargues de energía para regresar muy, muy inspirado. Y si ya te ligaste a un proyecto, pues ya ni modo. A darle duro, como debe de ser, al 100. Con todo. Les mandas besos a los de la unidad. No sé si todavía estés por ahí en la grabación. Si la otra unidad. Debe de ser. Porque te vayan de noche. Así que... Besos a todos. Ya me vacuné. Llevo una dosis. Ya voy por la segunda. Espero pronto ya. Para terminar con esto. Claro que sí. Mi querido Joshua. Que sí voy a regresar al rubio. Claro que no. Porque saben que amo ser morena. Sí, me encanta, me encanta el cabello. Sí, es una friega. Porque me crece muy claro. Entonces, la retocada es un tema. Pero bueno. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Ni modo. Que si me gustó el final, deben ser el pasado. Está muy bonito. Muy bonito. Pero no vamos a decir nada. Ya quieren ver fotos de mí en Francia. Yo también. Yo también quiero ver mis historias de Francia. Claro que sí. No sé si mi hermano me deje subir a mis sobrinos. Pero... Ay, pero son tan hermosos. Que los tengo que compartir. ¿Verdad? Si les comparto tanto a mi amorecita. Es que es irresistible. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Estoy leyendo sus mensajes. Sí, ya me voy a ir. Mi novela favorita hasta el momento. Ay, pues es que todas. Pero esta horita acaba de llenarme mi corazoncito de muchas experiencias maravillosas. Ya me voy. Sí. Ay, pues muchas gracias por sus mensajes y sus videítos durante el día. Por sus detalles hermosísimos que sigo disfrutando aquí en Neogarts. Y que este... Agradezco muchísimo que sean parte de los momentos lindos. De cuando empezamos. De cuando terminamos. Este... Todo. Gracias. Ay, pues ya me voy mundo. Ya me voy. Sí, ya me voy. Es que... ¿Qué más me quieren preguntar? A ver, ya. Estoy hasta abajo de las preguntas. Aguanta, chica. ¿Qué pasó, Yari? ¿Qué pasa, Yari? ¿Qué más? ¿Qué quieren saber? Dice Lili. Lili también por también. Sí, bueno, descansa. Ah, no, no llores. Sí, ya me voy. Les mando besos. Buenas noches. Buenas noches. Y, pues, nos leemos en el Twitter. Hashtag, vencer el pasado.